¿Qué es el plan de sucesión? Al momento de diseñar el plan de sucesión en lo que respecta al cambio de rol en la gerencia, es muy importante construirlo en cinco etapas. En la primera etapa, debemos identificar a todas las personas implicadas para poderlos involucrar en todo el proceso de construcción y de fusión del plan, diseñar la ruta de trabajo y definir los objetivos que se pretenden alcanzar. En la segunda etapa, debemos estructurar el cargo de la gerencia entendiendo que no todas las funciones que tenía el predecesor podrá asumirla a su sucesor, ya que estas personas por naturaleza son toderas, entonces sería muy complejo replicar su capacidad de gestión en la persona que los va a reemplazar. Una vez esto, diseñamos el perfil del cargo de gerencia que en su momento esté necesitando la compañía, de acuerdo a su realidad actual, a los retos que tengan en el corto y mediano plazo para poder compararla con el perfil del sucesor que hayamos elegido. En caso de que no tengamos todavía el sucesor, este perfil nos va a facilitar realizar todo el proceso de selección. Una vez identificamos el perfil o diseñamos este perfil, realizamos todo el proceso de elección, elegimos al sucesor y debemos realizar una comparación entre el perfil ideal y su perfil para identificar cuáles son las brechas que se tienen y a través de un plan de formación poder reducirlas. En la tercera etapa será muy importante construir un cronograma delegación de funciones y responsabilidades, priorizarlas y realizar un traspaso gradual de acuerdo al nivel de complejidad de estas funciones. También será muy importante en esta etapa comunicar a todos los grupos de interés el momento en el que la compañía está pasando para poder reducir el nivel de incertidumbre que pudieran tener frente a este proceso. En la cuarta etapa realizamos la selección formal del sucesor o el cambio formal en la gerencia y en la quinta etapa realizamos todo el proceso de seguimiento, control y ajuste de las actividades del plan de sucesión. ¡Gracias!